El Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre dejó inauguradas las instalaciones de un moderno agromercado en el municipio del Ceibo, dentro del programa que implementa el gobierno del presidente Danilo Medina, denominado Quisqueya sin Miseria. El Inespre está trabajando en todo el país y la meta es llevarlo a todos los municipios del territorio dominicano. Gratas sorpresas recibió la Sociedad Ceibana al director ejecutivo de la institución, licenciado Jorge Rahamé Sorrillosuna, anunciar que el edificio del Inespre en esta ciudad llevaría el nombre del nunca olvidado Freddy Veras Goico. Era un sueño para mí, desde que llegué al Inespre, darle apertura al agromercado y hacer una plaza agropecuaria en este lugar. Y estando sentado ahí, dije, pero vean acá, este agromercado debe de llevar un nombre y le vamos a poner el nombre Freddy Veras Goico. Agregó que el nuevo agromercado estará abierto al público todos los días, mientras que cada 15 días serán celebradas las plazas agropecuarias y mercado de productores. Las plazas agropecuarias o los mercados de productores se hacen cada 15 días, pero el agromercado está abierto todos los días, porque hay que comer diario. Todos los días hay que encender el fogón en cada hogar de la República Dominicana. Y nosotros estamos encendiendo el fogón de los hogares pobres. El agricultor Jesús Castillo, quien habló en representación de los productores, afirmó que es un logro la instalación del agromercado en la ciudad del Ceibo. Nosotros los productores, ¿dónde vamos a vender nuestros productos sin intermediarios? Nosotros agradecemos al director del Inespre por esta intención y por esta suición. Aunque el acto de inauguración se desenvolvió dentro de un ambiente festivo amenizado por un conjunto típico, el director ejecutivo del Inespre aprovechó la oportunidad para hacer un llamado formal a los empleados. Cuidado con corrupción, cuidado con desorden, porque nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano, con el presidente y con Dios, de hacer una gestión transparente, honesta y exitosa. En un reporte especial desde la ciudad del Ceibo para Telenoticias, Odalis Vega.